Hola, ¿qué tal? Hoy vas a aprender cómo usar micrófonos del tipo headset. También puedes aprender cómo enrollar cables si viste alguno de mis otros vídeos. Algo que te va a ayudar durante toda tu carrera. No importa qué grande o pequeño sea el cable, siempre es un hacia adentro, un hacia afuera. Pero vamos a hablar un poco rapidito de los micrófonos headset. Tengo este como modelo porque es bastante grande, más fácil para que ustedes lo vean y lo puse desnudo, le quité el pop filter. Este micrófono, verdad, siempre tiene una parte donde es el micrófono y una parte posterior. Tengan cuidado, por lo general siempre están hechos de una manera que es muy difícil doblarlo, ¿ok? Pero hay que cuidar de estar hablando por el lado correcto del micrófono. El truco más grande de esto es simplemente, cuando te lo coloques, tratar de no colocarlo en frente de la boca porque vas a tener mucho popeo. Tratar de buscar la comesura o la esquina de la boca por esta posición, ya sea que lo abras y lo coloques aquí para tener un mejor resultado. Puedes bajar un poco, puedes subir, pero va a depender mucho de quién lo está usando. Eso es todo por hoy. Yo soy John Miranda de Sound Doctor. Muchas gracias.